Queridos amigos, normalmente este canal se ha especializado en las noticias, es decir, en los eventos que suceden en los Estados Unidos, en la política de los Estados Unidos, en la economía, y otras noticias de carácter mundial, así como las guerras y todo lo demás. Pero en el día de hoy quisimos traerles una noticia extremadamente agradable, de esas cosas que nos llegan a tocar el corazón, de esos eventos o de esas acciones que tienen los diferentes seres humanos y que a veces no las conocen. Y se trata precisamente de la labor que está desarrollando MrBeast. Esta persona es un famoso YouTuber, alguien que tiene más de 500 millones de seguidores en YouTube y sus videos acumulan también millones y millones de visualizaciones. Anteriormente, en nuestro canal pusimos un video y comentamos de la labor que le estuvo desarrollando en el continente africano, donde construyó más de 100 pozos de agua, poblaciones que estaban por completo desprotegidas de este producto vital. Todas estas cosas entraron en contraposición con los lineamientos de la ONU y lo que se supone que esta organización estableciera para ayudar a estas comunidades. Empezaron incluso las especulaciones sobre cómo era posible que un muchacho que apenas rebasa los 25 años de edad sea capaz de desarrollar este tipo de acciones. Y la Organización de Naciones Unidas, con la cantidad de millones y millones de dólares que tiene en su presupuesto y la influencia en los gobiernos del mundo, no hubiera logrado estas acciones de llevarle agua potable a esa inmensa población del continente africano. Bueno, pues en el día de hoy les traigo una noticia maravillosa, increíble cuando los seres humanos se ponen específicamente la labor de este muchacho, MrBeast, que ha hecho lo que en realidad muchos gobiernos corruptos de Latinoamérica no son capaces de realizar. Sinceramente, existen muchas especulaciones al respecto. Hay personas que dicen que es lógico que este youtuber desarrolle este contenido porque en realidad esos son videos para su canal, que con esto él gana dinero. Bueno, no deja de ser cierto, pero en realidad estos detractores no entienden que esta persona, este individuo, este muchacho, no tuviera necesidad de estar ayudando, como en este caso, a 100 familias de Latinoamérica, Jamaica, El Salvador, Colombia, Argentina, que son personas desprotegidas, como se puede apreciar en las imágenes, prácticamente viven en casucha, con un nivel de pobreza increíble. Entonces, si este muchacho va a generar contenido para su canal, pero a la misma vez está gastando millones y millones y millones de dólares en construir 100 viviendas, 100 casas para los desprotegidos, por lo menos en nuestra opinión, bienvenido sea. Normalmente los que critican son los que menos hacen. Y quizás este muchacho pudiera estar disfrutando sus millones, que no lo ha hecho de otra manera que no sea trabajando, en vez de estarse preocupando por los habitantes del continente africano o por los habitantes de Latinoamérica, de determinados países de Latinoamérica, que tienen situaciones apremiantes. Sinceramente, no es comparable con nada la cara de alegría de esas personas cuando reciben una vivienda, cuando reciben la posibilidad de poder vivir como seres humanos. Y no solamente eso, a esas comunidades, como se puede ver en el video original, que les recomiendo a ustedes que lo vean en el canal de Mr. Beat, se puede apreciar que también construyó un pequeño estadio de fútbol para que los niños de esa comunidad pudieran desarrollar estas actividades. De hecho, también regaló una cantidad indeterminada de bicicletas para todos estos niños. La alegría era completamente inadmisible. ¿Qué hacen, en este caso, esos gobiernos de Latinoamérica? ¿Qué hacen las demás personas que pueden tener la posibilidad de ayudar a los demás y simplemente deciden no hacerlo? Evidentemente, este tipo de hechos nos tocan el corazón. Y este niño, este muchacho, merece todo el éxito de la vida. Merece que lo tomen en consideración y que incluso pueda tener la oportunidad de un apoyo mucho más grande desde el punto de vista del presupuesto de esos diferentes gobiernos, de las instituciones a nivel mundial, de la misma ONU y de los diferentes fondos que normalmente se tienen para poder cubrir estas necesidades. Esto es algo que le corresponde directamente a las administraciones y a los gobiernos de esos países. Esto es algo que no debía ser necesario que alguien de fuera viniera a resolver estos problemas. Y sin embargo, en la práctica, vemos un nivel de vida extremadamente elevado, no solamente de los diferentes gobiernos, sino de familiares y personas enchufadas en la política en cada uno de estos países. Hay que decir basta de una vez y por todas con la indiferencia que existe ante estos problemas, ante estas calamidades. No todos tienen la fuerza y la salud para poder luchar por la vida. En ese video se ven personas desprotegidas, personas que forman parte en la escala de la sociedad, las cuales carecen de todo tipo de habituallamiento material y menos aún para poder conseguir cuestiones materiales de las más preciadas que pudiera tener el ser humano. Ojalá que Mr. Beach continúe desarrollando su labor por los más desprotegidos. No importa que gane dinero de manera personal, siempre y cuando sea capaz de repartirlo y llevar un granito de arena, un hálito de alegría a todos aquellos que sinceramente no pueden lograr. Increíblemente, queridos amigos, la manera de cómo seleccionar a los beneficiarios de estas viviendas, el proceso de construcción y las increíbles asociaciones que han hecho posible este proyecto, es lo que ha llevado que le posibilite un nivel de vida determinado a toda esta familia beneficiaria. Según comenta Mr. Beach, ha sido un viaje lleno de momentos conmovedores y trabajo duro, pero ver el impacto que tiene en esta familia es realmente invaluable. Evidentemente, la parte más emotiva de este viaje es presenciar cómo la familia recibe en sus nuevos hogares. La alegría, la gratitud y la esperanza en sus ojos son verdaderamente inolvidables. Esta iniciativa no se trata solo de brindar refugio, sino de restaurar la dignidad y cambiar vidas para mejor, algo que muchos debían aplicar. En resumen, regalar 100 viviendas dignas en Latinoamérica ha sido una experiencia que cambió la vida de todos los involucrados. Manifiestan que están increíblemente agradecidos con todos los que apoyaron a lo largo del camino y orgullosos se sienten del impacto positivo que han hecho en la comunidad. Juntos realmente demostraron que pueden marcar la diferencia. Por consiguiente, para la próxima que alguien te diga que todo está perdido, que la humanidad, que la dignidad humana, que los deseos de ayudar al prójimo están perdidos, explícale este tipo de experiencia. Hazle saber que todavía quedan seres humanos que son capaces de desprenderse de lo que tienen y poder ayudar a los demás y entregarles no solo las cosas materiales, sino un eterno abrazo y el deseo de que sigan adelante. Muchas gracias, amigos. Gracias por la sintonía. Somos una escuela certificada en el estado de Florida, donde ofrecemos cursos de seguro y taxes. Aquí uno se siente en familia, uno sale 100% sin duda y lo más importante es que estudias totalmente entre idiomas. Y más de 37 modalidades de cursos de taxes y seguro, cursos completamente online y del curso en aula. Crea con nosotros la mejor profesión y el mejor negocio en los Estados Unidos. Dolphi School, formando profesionales para toda su vida. Vamos a estar hablando de un tema que puede ser interesante para muchos de ustedes. Presta mucha atención, está la lista de los negocios que anunciaron cierres en el 2023. Mientras el expresidente domina las encuestas. Peligro, tenga mucho cuidado. Han sido entrevistados por diferentes cadenas de televisión. El IRS completamente fuera de control. Algunos le han encontrado algo de relación. Estén alertas a sus alrededores. Welcome to Miami. Tu sueño americano empieza así. Mi primer trabajo fue en un software. El sistema crediticio americano es la base de este país. Este es un país lleno de oportunidades. Empecé a trabajar en software. Estuve trabajando por varios años como seguridad. Estoy muy agradecido de esta tierra que me permitió ser yo. Lo que venga tiene que trabajar. Y cualquier trabajo es digno. Es difícil, pero todo se puede lograr. ¡Vuelvo a Miami! ¡Vuelvo a Miami!